Hace unos días, cuando se esparció, se difundió el rumor de que Félix Bautista estaba en negociaciones con el gobierno para pasar su candidatura al oficialismo, hice un comentario en el cual de forma categórica dije, eso es un engaño del gobierno de Palacio, eso es una estrategia y expliqué a qué obedecía esa estrategia. Hay quienes planteaban que era el propio Leonel Fernández quien había difundido eso porque lo que interesaba era como que se diera a entender que Félix Bautista no estaba o que se iba a separar. Y me decían, no, pero eso no tiene sentido porque él se va a quedar ahí como quiera. Pero bueno, vamos a ver este comentario que hizo Elvin Castillo y vamos a conectarlo con este asunto de Félix Bautista y cómo el senador, mano derecha de Leonel Fernández, de forma ingenua, le tumba una de las principales estrategias de campaña a su líder, mentor y profesor, el expresidente Leonel Fernández. Pero veamos el video y vuelvo de inmediato con la reflexión. La oposición, o sea, vamos a ser justos y vamos a ser realistas, sinceros. ¿Quién es el principal líder opositor que le está rebatiendo la candidatura presidencial a Luis Abinader? Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández gobernó este país 12 años. Tres veces ha sido presidente de este país. Y todo el mundo sabe las cosas buenas y las cosas malas que Leonel y su grupo hizo. Ahora, yo quisiera que Leonel me diga a mí hoy, a mí, Elvin Castillo, cuáles son las motivaciones y por qué yo tendría que volver a confiar en ese grupo que anda con él. O sea, ¿por qué? Porque aquí no somos locos. Aquí no somos locos. O sea, el entorno de la fuerza del pueblo hoy, o sea, las cabezas de la fuerza del pueblo hoy, son los tipos que fueron y que dirigieron en los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, yo como joven, como ciudadano dominicano, como elector diría, Ajá. Entonces, si Leonel gana hoy, Feliz Bautista vuelve a tener principalía en el gobierno. Víctor de Arrúa vuelve a tener principalía en el gobierno. Freddy Pérez vuelve a tener principalía en el gobierno. Rame Jiménez vuelve a tener principalía en el gobierno. O sea, con ese mismo grupo, presidente Fernández... Miren, Elvin Castillo ahí está hablando del entorno inmediato de Leonel Fernández, al que ya todos en República Dominicana conocen. Hablamos de Víctor Díaz Rúa, que viene, por cierto, dicho por él mismo, del entorno de Danilo Medina. Tenemos a Freddy Pérez, tenemos, vamos a ver, Víctor, Freddy... Bueno, hay otros más que se me escapan. Y finalmente, el más polémico y sazonado de todos, Félix Bautista. Pero, ¿por qué Elvin Castillo hace ese ejercicio de asociación? ¿Y por qué cuestiona un cuarto gobierno de Leonel Fernández? Por lo que provocó ese video de Félix Bautista, en donde sale a desmentir el rumor de que él va a pasar al PRM, recordándole a todo el mundo que él es uña y mugre, que es la mano derecha de Leonel. La fuerza del pueblo ha hecho, y disculpen la cacofonía, esfuerzos para borrar la conexión de Félix Bautista con Leonel Fernández, procurando una especie como de reingeniería social que la gente olvide que Félix Bautista fue director de la OISOE, por citar un cargo, olvidando o procurando olvidar que en una ocasión Leonel Fernández dijo que Félix Bautista era como un hijo para él. Entonces, ahora, el gobierno que le coge la seña con esa jugada y que está más que interesado en hacer recordar a la gente, a la buena o a la mala, todos esos casos de corrupción que empañaron las gestiones de Leonel, le tiende esta trampa. pone a correr el rumor de que él, Félix Bautista, está negociando con el partido oficialista para pasarse para allá, obligándolo a él a que salga a desmentir eso. Pero él cayó, cayó en la trampa redondito y le tumbó a Leonel una estrategia que la parte de comunicación política de ese partido tiene años tratando de llevar a cabo. Que la gente borre totalmente esa conexión Félix Bautista-Leonel Fernández. Esa es la política. Las elecciones, si bien es cierto que el día de la votación el que tenga la capacidad de movilizar a la gente, recursos que garantizan logística, guaguas para llevar a la gente a votar, ese tiene un muy buen chance de ganar. Pero previo a las elecciones, la comunicación política es sumamente vital. Ese rumor y la forma en que Félix Bautista cayó en el gancho es un ejemplo claro de qué tan importante es la buena comunicación política en una contienda electoral. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscarle. Digo yo, ay Dios mío, yo no halló el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá, apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otodón. ¿Qué? Del otodón. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra por los intereses del pld que va a llevar a la sociedad dominicana a tener un mejor bienestar o que la fuerza del pueblo el primero que sabe en este país que no va a ganar la presidencia leonel fernández reina es el sabe porque no ese partido no tiene estructura o infraestructura y no tiene todo lo que el pld tiene pero danilo medina ya no tiene digamos la credibilidad o la esperanza que se supone que debe de pensar el pueblo dominicano entonces como danilo medina ya está muy enfermo a mí me parece ojalá que no no le deseo mal pero ya siento como que está más allá que para acá un pie más allá en el cielo que acá creo que antes de irse quiere ver aplastado y sometido a su voluntad personal a leonel fernández su último deseo si wey su último deseo su último deseo y como y como puede aplastar y como puede ir aplastando a leonel fernández su último deseo no una reconciliación no hay nada olvídate que la reelección a leonel fernández a danilo medina le vale madre eso porque sabe que no va a llegar danilo medina no llega al 28 bien antes que aneo dices su primicia decir que francisco javier para mí es un doble agente doble agente un triple agente que diablo trabaja si a fbi si a fbi espera dejen que él desarrolle triple agente triple agente trabaja para los intereses de danilo medina trabaja para los intereses de leonel fernández y de luís abinader y trabaja para sus intereses que al final es su su misión última o sea lo que más le convenga a él porque trabaja para los intereses de leonel fernández porque leonel fernández si quiere ser presidente leonel fernández si quiere ser presidente y la única forma en que él pueda ser presidente es con esta alianza ni con alianza ese es el interés de leonel fernández y por eso aunque tú no lo creas está más cerca y por eso el mensaje de francisco javier cuando dice sin alianza no ganamos porque ese es el mensaje que dejó en el aire el interés que él defiende que trabaja para danilo medina es que danilo medina no le conviene danilo medina sabe que el pld el pld como tal no tiene posibilidad ahora y sabe que si hay una remota posibilidad que llegue con la alianza pero que llegue leonel fernández entonces danilo medina lo que dice bueno yo que no ganes que no ganemos entonces que no ganemos que quedemos con un porciento respetable para hacer un partido siguiendo siendo oposición ya yo estoy en conversación con luis abinader para que en su gobierno pues me ayude con asuntos de mis familiares y mis allegados que ya están mis allegados que ya me están presionando como peralta que ya le está diciendo papá y ya si este hombre gana otra vez nosotros vamos a tener que hablar todo ¿me entiendes? entonces ese es ese es el interés de danilo medina por eso vemos como sabotea a abel martínez contando con francisco javier ¿me entiendes? entonces francisco javier es un zorro de la estrategia política ese error que cometió tirando dos mensajes diciendo con la alianza es que ganamos ahí está trabajando para los intereses de danilo medina pero en ese mismo para leonor fernández pero en ese mismo mensaje está reconociendo una debilidad del pld que en los libritos de los asesores políticos es un error decirlo en el público ahí está trabajando para los intereses de danilo medina es un genio de esto ¿no? como es un mensaje puede estar trabajando para dos intereses encontrados señores miren ya en la parte final José Santos Maracayo tenemos a otro en la parte final no en la parte final no si la parte final la primitiva pero hay que contestarle a Maracayo porque yo disparate en otro corte me contestas señores miren el gran error de la fuerza del pueblo con este asunto de la alianza radica precisamente en la figura de Francisco Javier porque si bien es cierto que él es pro alianza hay un aspecto que ellos no han calculado para que la alianza sea una garantía para la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo necesita que Francisco Javier internamente en el PLD esté dispuesto a enfrentar categóricamente a Danilo Medina y a mí me parece que Francisco Javier García él como tal no tiene urgencia de eso porque que le garantiza la fuerza del pueblo a Francisco Javier García si Danilo Medina en ese choque produce de cara a la figura de Francisco Javier lo peor y que es lo peor una expulsión del partido repito la fuerza del pueblo necesitaba señores como garantía de alianza que Francisco Javier García esté dispuesto a enfrentar de tú a tú a Danilo Medina y me parece que él no lo va a hacer y por qué no lo va a hacer porque sería más lo que tendría que perder que la simple preservación de lo que ya tiene no se trata de ganar más no se trata de preservar el estatus que ya tengo y de no perder un ápice del mismo así de simple ahí estuvo el error de la fuerza del pueblo lógico porque la fuerza del pueblo no te hablo de las siglas Leonel Fernández presidente dime quien repira ahí más que Leonel Fernández esta es la quinta pata José Maracayo Aneo Di Santos el charro hallatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y toda esa vaina a la